Tantas ilusiones que se me sale el corazón Sobre todo para un cuerpo como el tuyo Ay, ¿tú por qué no conoces Caracas? Y mejor que no vayas porque te conviertan en señorita el primer día ¿Por qué te chupe? ¿Qué? Para un poco, para un poco, Caridad En serio, estás media empinada, ¿no es mejor que te llevemos? No, ahora tranquila, yo te digo que no, digo Chao, chamba Chao, leoncito Bueno, marito, chao, pepín Adiós, adiós Buenas noches, Caridad, buenas noches No, ya es que tú no Bueno, yo las acompaño hasta el lado Bueno, se va este equipo, este equipo se va, así que si quiere la acompañamos Sí, señora, ustedes dos Bueno, bueno, entonces buenas noches La acompañamos, entonces Chao, chao Feliz Navidad Me espero un minuto afuera Yo ahora voy Sí, sí Basilio No, sabe que estaba pensando, ¿no? Y qué cosa, yo recién ahora comprendo lo que decía Félix Figueroa el otro día, ¿no? Y ustedes, me refiero al personal de la cantina Son como una familia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí Y no solamente el personal Porque aquí todas las mesas, las sillas Son la registradora, las paredes, los jamoncitos Las botellas, todo La dona bafuta es como una gran casa para nosotros Un dulce hogar Donde nosotros todos Discúlpeme, señora Pero la verdad que parece que se me pasó la mano con los brindis Está bien Está muy bien Bueno, quiero decirle una cosa que yo la repito siempre Sí, que cierre bien la cantina, sí, como no La cantina Y algo más Oh, por favor, discúlpeme Justamente en Navidad, en Nochebuena Y con tantas chicas que había Buenas noches Buenas noches Y disculpe Ay, qué lindo la pasamos, ¿no? Qué buena onda que tiene el encargado, ¿viste? De la cantina Ay, él sí es un señor mayor Ay, no estoy diciendo qué pendejo Digo, qué buena onda, qué tipo bárbaro, ¿no? ¿No viste que se reía todo el tiempo? Todo lo contrario de tu mago, por otro lado Que tiene la misma edad más o menos que Basilio, ¿no? Sí, bueno, tampoco tenía muchas razones, ¿no? Para estar contento, estaba medio mal con la novia Mal, ese ya no anda con esa, nena ¿Te parece? Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad Y esa mujer se tomó hasta el agua de la zanja Yo pagaría lo que no tengo por saber qué está pasando por esa cabecita ¿Eh? Nada, boba Boba sos vos si no aprovechás ahora que el tipo la mandó a la mierda a la mina, mi amor ¿De qué estás hablando? Yo con Figuero no tengo nada que ver, Elsa Bueno, pero una aventurita con un señor mayor ¿Eh? Elegante, fino, inteligente Un viaje a la costa, digamos Con el gran Félix y sus sorpresas mágicas ¿Eh? Además vos ya le conocés la mercadería al tipo, viste ¿Yo qué sé los trucos que tiene y todo eso, Elsa? ¿Vos decís cada tato? Qué caída del castre que sos, mi amor Te estoy hablando cuando fuiste a la casa y lo viste en bolas Nena, esa mercadería me refiero ¿Eh? Ay, Elsa, qué bruta Yo bruta, nada que ver Tendría que llevarme unos botellines de tinto para la casa Ah, fenomenal ese jugo de uva Creo que quedó una caja Sí, estoy seguro que dejé una cajuela por acá ¿Dónde está? Sí, dejé otra caja por acá No puede ser Y esto Sí, una bañita Sí, una bañita Sí, sí, una bañita Pero esto es ropa femenina de dama Pero esto es de caridad ¿Para qué habré comido tanto? Todos los años digo lo mismo Y todos los años Termino así ¿Qué pasa, Gloria? ¿Te sentís mal? No, 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 querido No, me parece que es algo que Que me cayó pesado, sí El vino que tomaste, eso No, no, no Y decime ¿Cómo te fue con Nancy? ¿Se lo dijiste? ¿Decirle qué? Por favor, querido Que Basilio me lo contó todo Basilio cuando lo vea lo reviento Bueno, bueno, bueno Lo he hecho, he hecho está Ahora, vos decime ¿Qué te dijo Nancy? La bruja de Nancy Cuando le dijiste Que no te ibas a casar con ella Lloró mucho, ¿no? No tengo por qué ponerme a hablar de eso Y menos a esta hora de la madrugada Que soy tu tía, Félix Sí, ya lo sé ¿Por qué te crees que tengo tantos años de terapia? Buenas noches, querida ¿Ya se va a dormir? Bella extranjera más quien es Temelo siempre en mis sueños